Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! La pueden canjear, además de esta espada puedes conseguir otros 2 ítems Así que pues nada gente son 3 ítems gratis que Roblox ha lanzado para que tu los puedas tener Ahorita les voy a enseñar como los pueden canjear Y pues nada gente espero les guste mucho Ya saben que en este canal cada vez que Roblox lanza ítems gratis Cada vez que lanza nuevos promo codes, cada vez que lanza nuevos eventos Pues los estamos trayendo aquí al canal Así que que esperas si estás viendo este video no olvides dejar tu like Suscribirte y que no se te olvide comentar ahí abajo Tu nombre de Roblox ya que tenemos aquí bastantes Robux Y los estamos regalando a los suscriptores Así que pues nada gente Ya saben que tenemos un grupo el cual siempre les recomiendo que se unan Ya que en este grupo al tener una tienda consigue Robux Y además pues tiene ítems bastante caros que yo los compro Para que le siga entrando Robux O sea le meto muchísimo Robux Me voy a ganancias, a pagos Y de aquí en el desembolso único Le puedo mandar Robux a las personas que están dentro de mi grupo Ejemplo pongo tu nombre Y aquí puedo seleccionar y mandarte los Robux que yo quiera Así que por nada chicos Si ustedes quieren Robux pues no se vayan a perder esta oportunidad Solamente comenta tu nombre acá abajo Y recuerda estar dentro de mi grupo Así que pues nada gente Ahora si vamos a comenzar con esto Para conseguir este nuevo ítem gente Que está disponible para todos Solamente necesitas tener una cuenta dentro de Robux No necesitas Android pero yo no tengo ningún Robux No importa o sea es completamente gratis Les voy a enseñar como lo pueden canjear Y la manera pues bastante sencilla es esta Lo primero que tienes que hacer es irte a la descripción de este video Vas a tener un link el cual dice ítem aquí Lo van a tener ahí en la descripción Ustedes simplemente o en los comentarios se los voy a dejar fijado Ustedes simplemente le van a dar click Y los van a mandar directamente a esta parte A esta página de Gaming Tech Donde les trae todas las novedades Que Roblox está haciendo Y pues como pueden ver Roblox está regalando cosas Entre ellas la espada Primeramente Aquí ya que estés en este artículo Recuerda esta es una página que pues tiene bastantes tutoriales Como pueden ver tiene tutoriales de comandos de Roblox La verdad es que me encanta esta página Y se las voy a dejar también chequenla Pueden buscar aquí en este buscador Pueden buscar bastantes cosas Por ejemplo Robux Promo Codes Y te da todo eso O sea te da la lista de los promo codes funcionando Este mes en agosto Y también te da tutoriales sobre Robux Para que tú puedas conseguir Robux Desde Roblox O sea Roblox Hay bastantes formas de trabajar Y pues ahí te las enseña Así que pues Es un tutorial completamente Oficial por Roblox Pero bueno chicos Ya que hayan entrado en esta página Lo único que tienes que hacer Es simplemente irte para bajito Para bajito Para bajito Y pues aquí vas a encontrar con esto Aquí está la espada Ustedes simplemente Denle click a esto Y les va a abrir A un juego Que es completamente oficial Gente Hago esto Y les digo que entren a ese link Porque los va a mandar al juego Específico Ya que muchos Se van a encontrar tutoriales O sea Si yo les digo un nombre Y ustedes lo buscan en Roblox Van a encontrar muchos juegos fake Que simplemente Se van a meter al juego Y no van a conseguir nada Ya que Pues es un juego especial Que Roblox Se ha lanzado de hace tiempo Y el día de hoy Acaban de activar Tres nuevos ítems Que ustedes pueden ganjear Miren gente Está la espada Está este que es como una Es pelo Y pues también está este casco Les comentaba que eran tres ítems Además también Si tú no has conseguido Estos ítems También los puedes conseguir O sea Son seis ítems Y pues para ganjearlos Simplemente tienes que entrar al juego Recuerden chicos El link lo van a tener En la descripción Recuerden entrar desde ahí Porque es un juego Bastante específico Miren ahí me salió un anuncio Pero no No tardó casi En aparecer Y miren A ver Vamos a abrir bien el juego Ok ya que estemos aquí Simplemente tienen que correr 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 Y ya que estemos aquí En el centro Gente van a entrar Y van a ver una tienda Ya saben ustedes Yo anteriormente Ya les había traído este evento Pero lo que pasa Es que muchos pensaban Que este evento ya estaba como Pues ya apagado Muerto No sé Y pues el caso es que lo acaban de revivir Metiéndole ítems gratis Que puedes conseguir aquí Obviamente ya tienes de saber Cómo conseguir las cosas Ya que el mismo juego Te explica Pero si tú eres nuevo Pues te explico Dentro del juego Hay misiones Como matar ratas Hacer misiones dentro de él Y pues vas consiguiendo dinero Con este dinero Te vienes a la tienda Y puedes comprar los ítems Una vez comprados Se te agregan a tu inventario Y pues nada gente Les voy a enseñar Pues más que todo Los ítems Que están en este juego Que si es la primera vez Que lo juegas Pues posiblemente No los tengas en tu inventario Así que Pues todos estos ítems Los están empezando a regalar Como les digo Estos son los nuevos ítems Que han empezado Y han agregado Y como pueden ver chicos Esta gran página de noticias Pues han dicho Que han agregado estos ítems Que puedes canjear Como pueden ver Es esta Es el escudo ese Y la espada Y como les digo chicos Tienen que conseguir las monedas Haciendo las misiones Y van a lograr desbloquear Estos ítems En la tienda La verdad es que Está bastante genial chicos Bastante padre Mira aquí están los subs Madre mía Madre mía Y pues como les digo Les traigo este video Para avisarles Para que lo hagan La verdad es que Está bastante sencillo Como les digo aquí Mientras tú vayas consiguiendo O sea vayas haciendo las misiones Te van a ir dando dinero Como pueden ver Dice destruye El La pared Y haz esto Haz lo otro Y pues vas a ir consiguiendo El dinero chicos Y pues después de esto Te vienes acá a la tienda Y pum Lo canjeas papu Después de este video Me voy a poner a grabar Un tutorial En el cual les explicaré Pues las maneras más rápidas De conseguir Estos ítems Como les digo Está bastante épico Como pueden ver La espada El peto Y ahí unas cositas La verdad es que Están bastante geniales Pero bueno chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.